Hola, hola, ¿cómo andamos este día? Les cuento que voy a hacer una deliciosa gelatina de galleta, galleta de chocolate de la marca que tú quieras hacerla, de la que tengas. Yo me encontré por ahí este paquete en Fry's, está muy rica, pero esta crema que trae no me gusta, es demasiado dulce, demasiada grasa también. Puedes esta incluirla en, 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 colocarla en la licuadora, ¿no? Pero, o también la puedes quitar. Y quitarla es fácil, solo con un cuchillito, una cuchara, la quitas una palita, es muy fácil de quitarla. Bueno, pues lo que voy a hacer, primero quitarla para poder, para poder, este, partir o moler, las puedes moler, yo no las quiero tan finas, nada más las voy a quebrar así un poquito, y algunas sí las voy a incluir en la licuadora para que tenga esa consistencia de, de galleta la mezcla. Y la puedes hacer con grenetina, pero yo la voy a hacer con esta gelatina. Me encanta la gelatina de Gary porque, además de que tiene muy buen sabor, fácil se cuaja, no necesita mucho tiempo de refrigeración. Yo la recomiendo mucho, me ha gustado mucho, tengo poco tiempo que yo la encontré, no conozco mucho de ella, pero la verdad está muy, muy rica esa gelatina. Y lo que estoy haciendo aquí es uniendo las que desprendí, que se quedan pegadas de un lado, y las voy a unir nada más para guardarlas, porque esto no es nada especial, ¿no? Nada más les mostraba para que no queden por ahí a alguien que sí les gusta así con la crema esa que trae. Tiene mucho azúcar esa crema. Bueno, yo ya las desquebrajé un poquito, lo que voy a preparar ahora es la gelatina. Les decía, esta es la marca, hay de muchos sabores, hay de condensada, de nuez, de coco, de fresa, de piña. Pero, ¿sabes también cuál me gusta de esta marca? La que es transparente, la cristalina. Eso está especial para hacer las gelatinas esas con fruta o con alguna decoración y que queramos que se transparente. Pues la gelatina es fácil, la voy a hacer en leche, un litro de leche. Yo he colocado en la olla menos de un litro, porque la voy a enfriar con la otra mezcla. Nada más he puesto aproximadamente un medio litro. Disculpen mi olla, el otro día alguien me comentó que le daba pena a mi olla tan fea. Pues a mí no me da pena, es mi olla. Yo no les quiero mostrar mis utensilios. Yo lo que les quiero compartir son mis conocimientos, porque los conocimientos son eternos. Se quedan para siempre, ¿verdad? Y no son únicos, se van modificando en el paso del tiempo. Pero esta olla, pues sí está viejita, está fea, está raspada. Pero total, me sirve, me es útil. Nada más hay que lavarla bien, que esté limpia. Y como ven, está muy, muy, muy raspadita, muy fea. Pero eso no importa. Les decía que he colocado aquí chispas de chocolate para que tenga mucho, mucho más color y sabor a chocolate. Y nada más es que con lo caliente cuidamos que se vaya diluyendo un poco. Y ahora la voy a reservar porque voy a hacer la otra mezcla. Y para que nos quede deliciosa esta gelatina, hay que agregarle queso crema de la marca que quieras. Hay varias marcas. Y nada más hay que llevarlo a la licuadora. De preferencia déjalo un rato fuera del refrigerador para que sea más fácil molerlo o batirlo, licuarlo. Y aquí lo que estoy agregando es la leche, leche evaporada. Si lo haces con grenetina, agrega o una taza de azúcar o una leche condensada. Yo no estoy agregando mucho azúcar porque la gelatina ya está azucarada. Esa es la razón. Por la que no estoy teniendo la leche condensada. La gelatina ya le trae azúcar, trae sabor. Nada más es agregarla. Y aquí le voy a poner unas galletitas nada más para que tenga con todo y crema. Les decía que esa crema es muy dulce. Pues ya le va a servir para que se endulce un poco la mezcla. Y por qué no la estoy licuando, sino dando pulsaditas para que no se licue tanto la galleta. Que a la hora de comerte la gelatina sientas la consistencia de la galleta. Ahí puedes ver. Mira, ahí se me hacía. Si lo hubiese licuado demasiado, pues entonces ya no llevaría tanto los grumitos de la galleta. Una vez que ya se enfrió, yo le agregué leche al vaso de la licuadora porque ahí le había quedado galleta. Y pues el queso, ¿verdad? Que es lo más delicioso. Había quedado el queso ahí y un poquito de galleta. Y pues hay que traernos todo aquí a la olla. Esto ya se va enfriando porque agregamos la mezcla fría del queso y de la leche evaporada. Y además, ¿viste que le agregué más leche fría? Entonces se hace la gelatina para que no tengas que esperar a que se enfríe. Se hace en poca cantidad de leche. Diluye la gelatina. Te recuerdo que la gelatina no debe hervir ni el agua ni la leche donde la vas a disolver. Solamente que esté a punto de hervir y le apagas. Que esté muy, muy caliente nada más. Porque no queremos que tenga espuma ni nada de eso. Aquí lo que estoy haciendo ya es a tu criterio, como quieras decorar. Yo estoy colocando galleta de la que le quité crema y esta otra que es con crema. Y pues nada más le quité la crema, las quebré en trocitos así. Y es llenar las vasijitas. Esta es especial para los niños. ¿Por qué de estos desechables? Por lo mismo, para que no se nos vayan a cortar o algo. Entonces estos ya se comen la gelatina y pues desechan el vasito. Por otro lado, es la desventaja, ¿verdad? Generamos basura. Pues ya tú lo puedes hacer en una tazita, en lo que tengas, esas vasijitas de plástico. Si las vas a desmoldar, hay dos opciones. Una que le puedes poner un poquito de aceite con una servilletita o en spray. O bien le haces un hoyito encima, en el fondo y lo cubres, claro, para que no se te salga la mezcla. Te voy a hacer un video de cómo desmoldarla, cómo hacer ese hoyito. La llevé al refrigerador por dos horas. Esta gelatina cuaja muy rápido. Igual la puedes dejar tres, cuatro horas, no importa, para que esté más firme. Pero con dos horas es suficiente. Esto también ya está a criterio. Ya cada quien, yo ya saben que no soy muy buena para decorar, pero pues ahí ya lo que tengas. Le puedes colocar fruta. En este caso como que se le va más que fruta. Yo le estoy colocando crema. Tengo ahí crema montada de café. Esta crema yo la hice con café. Y eso lo estoy colocando encima, pero porque yo ya la tengo. Igual le puedes poner trocitos de galleta. Le puedes poner, no sé, chocolates. Y aquí esto es a criterio. Como tú quieras hacerla. Espero y que te sea útil este video. Es lo que más me interesa que te sea útil. Que lo pongas en práctica. Que se lo prepares a tus niños. O a quien tú quieras. Yo siempre digo a los niños porque como este video lo estoy haciendo en verano. Y pues en esta temporada es que es muy calurosa. En gran, al menos aquí en Estados Unidos es muy caluroso en el sur. Aunque hay otros estados donde aún ahorita está haciendo mucho frío. Pero acá en el sur está tremendo. El calor aquí es desierto. Así que muy, muy caliente está ahorita. Arriba de 100 grados. Entonces especial estos postrecitos fríos para los niños. Entonces deseo que la estés pasando muy bien. Que estés disfrutando a tus chiquillos ahora que están de vacaciones. Disfruta el tiempo con ellos. Y que tengas un bendecido día.